Claro Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones, establece convenio de colaboración con la Red Centroamericana de Negocios, RedCAN. Esto con el propósito de aportar al crecimiento tecnológico de pequeños y medianos negocios aliados a la red, a través de tarifas especiales en productos y servicios. Establecemos alianzas de colaboración que se alinean a nuestra misión empresarial. Nuestro propósito es brindar oportunidades de conectividad para emprendedores y pymes, especialmente en un contexto que apunta más a lo digital. RedCAN cuenta con la plataforma tecnológica Visky, herramienta que impulsa la digitalización y el comercio electrónico de las micro, pequeñas y medianas empresas. A su vez conecta directamente a emprendedores con clientes, proveyéndoles tiendas virtuales accesibles, con pagos en línea seguro. Además, como elemento de valor agregado, cuenta con utilidades que permiten controlar las operaciones de los negocios, mediante módulos de gestión empresarial y software especializados. En Visky, nuestro compromiso con el empresariado MIPIME es lograr construir alianzas que permitan trasladarle beneficios tangibles y construir canales de ventas que brindan acceso a nuevos mercados, aprovechando las ventajas que la economía digital y el comercio electrónico te ofrecen hoy en día. ¿Qué esperas? ¿Estás a un paso la innovación? Por su parte, Claro brindará apoyo en capacitación especial sobre las herramientas de productividad empresarial, además de brindar acceso ilimitado y gratuito de la aplicación de RedCAN para que más emprendedores de Nicaragua conozcan la plataforma y aprovechen las oportunidades y ventajas que esta ofrece. Los interesados deben ingresar a www.visky.com. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.